Perfume de Gardenia Tiene tu boca bellísimos destellos de luz en tu mirar Tu risa es una rima de alegres nosas Se mueven tus cabellos cual ondas en el mar Tu cuerpo es una copia de venudes y teres Que envidian las mujeres cuando deben pasar Y llevas en tu alma la virginal pureza Por eso es tu belleza de un místico cantor Perfume de Gardenia Tiene tu boca Perfume de Gardenia Perfume del amor Perfume de Gardenia Tus desideres que envidian las mujeres cuando deben pasar Y llevas en tu alma la virginal pureza Por eso es tu belleza de un místico cantor Perfume de Gardenia Perfume de Gardenia Perfume de Gardenia Perfume de Gardenia Perfume del amor Tú, que cambiaste la ruta de mi vida Tú, que juraste el dolor de aquella herida Tú, que juraste quererme con locura Me estás causando ya tanta amargura Tú, que me hiciste sentir como en la gloria Tú, que inventaste por mi lindas historias Tú, que me diste calor y amor tan tierno Me estás llevando hoy hacia el infierno ¿Qué cosa te hice yo que pueda merecer tu gran desprecio? ¿Qué me castigue Dios si te llegue a ofender alguna vez? Tú, que me hiciste sentir como en la gloria Tú, que inventaste por mi lindas historias Tú, que me diste calor tantos indianos ¿Por qué me arrastra la sol hacia el infierno? ¿Qué cosa te hice yo que pueda merecer tu gran desprecio? Tú, que me castigue Dios si te llegue a ofender alguna vez Tú, que me hiciste sentir como en la gloria Tú, que inventaste por mi lindas historias Tú, que me diste calor tantos indianos Porque me arrastras hoy Hacia el infierno